Es el comienzo, comienzo de muchos escándalos, de muchas controversias y entre otras cosas en este momento las autoridades conducen una investigación para saber si hubo una situación criminal detrás de la muerte de Diego Armando Maradona. Precisamente dentro de esto sale a la luz la llamada que hizo el médico de Maradona, que no se encontraba con él pero la hizo desde su casa, para llamar a la ambulancia, llamó al 911. Veamos la grabación y después comentamos. 911, emergencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablo, ¿puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué es la localidad? Sí, por favor. ¿Cuál es la calle? Es un barrio San Andrés, la calle de Italia, es un barrio cerrado. Bien, ¿en qué parte del barrio sería? En el lote 45, que entren y pregunten. ¿Qué pasó? Hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, en paro periodo respiratorio, en el médico está sintiéndolo. ¿Es un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Sabe la edad más o menos? 70 años, perfectamente. ¿Bueno, señor, su nombre y apellido? Diapuño Luque. Bien, corto informo, ¿sí? Gracias, chao. Muy bien, pues hay que decir que la ambulancia llegó 11 minutos después de esta llamada, no 30 minutos después, como había sugerido el representante legal de Maradona. No solamente eso, sino que además la enfermera que se encontraba allí ratificó su versión de que ella escuchó que estaba en el baño Maradona a las 7 y media de la mañana. Lo que pasó entre las 7 y media de la mañana y las 10 y 45 de la mañana es un misterio, pero no encuentran absolutamente nada que haga pensar que hubo un abandono de persona o mala praxis que sería un delito. Él estaba acompañado, y lo que sí es un hecho, leyendo diferentes informes de prensa en Argentina, es que estaba deprimido, tenía un cuadro de depresión bastante alto y las autoridades fiscales estaban determinando qué estaba en el cuarto de él, en la habitación de él cuando él falleció, para determinar si habría algún exceso de alguna prueba toxicológica o de alcohol. Y precisamente lo que encontraron las autoridades fue sándwiches de miga que le había dejado la cocinera la noche anterior al fallecimiento de Maradona, que estaban intactos, no probó bocado, también habían cajas de medicinas, ampollas y medicamentos, pero eran medicamentos para, eran antiácidos básicamente. Los últimos días de Maradona, él contó con la visita de miembros de su familia, así es una realidad, estuvo acompañado de su hija Yanina, que fue la que más lo visitó, su hija Dalma, estuvo un poco más espaciado, pero estaba visitándolo. Y de hecho su hija Hanna ofreció en varias ocasiones a su papá, lo vio tan deprimido, ofreció varias veces quedarse en la casa y él nunca lo aceptó, quería, prefería estar encerrado en su cuarto, ni siquiera que le pasaran llamadas telefónicas. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.